¡Venite! 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 ¡Ilusión 2022! Estamos trabajando América, A24 y Radio La Red, la radio del fútbol, con todos los equipos de periodistas deportivos para contarte todo lo que pasa con la selección argentina después de este triunfo enorme por 3 a 0 frente a Italia y esperando a Estonia. Darío Damore. ¡Hola, Mariana! Y esto es así. Yo soy el escaloni acá de la selección. Yo creí que Gustavo Sima ya está, había dado todo en la cancha y lo metí a Coco Ramón. ¡No! ¿Qué haces, Coquito? ¿Cómo estás? Vamos a ver que todo muy bien. Hay que hacer cambios. Está bien, lo del técnico. Hay que ir probando. Vos sos como, ¿entendés? El Dybala. Claro. O sea, te estoy tirando. Si soy Dybala estoy en dudas todavía. No, pero escuchame. Sos el Dybala que tiene que hacer el gol ahora en los últimos dos minutos. Pero llegás a tu casa y es Toriana, además. Bueno, está bien. Eso es otra cosa. Es con otra cuenta corriente. Claro, totalmente. Bueno, placer tenerte acá, Coco. Gracias, señor. Años siendo compañeros juntos en Radio La Red en la mañana. Volvimos. Volvimos a hacer matrimonio. Volvimos a hacer matrimonio. Bueno, ahora esperando a Estonia. O sea, esto es un partido para ver cómo posiciona el equipo. Casi como que hay que adivinar o acertar cuántos goles va a hacer la Argentina. Los títulos del día son dos. Uno, que Marcos Acuña está recuperado, va a jugar frente a Estonia. Y el segundo es que está desafectado Ángel Correa. Esos son los dos títulos del día, Coco. Y no se sabe todavía por qué está desafectado Ángel Correa. Recién me comuniqué con un colega en España. Y lo que me decían es que está desafectado por un problema dermatológico. Una operación dermatológica. La verdad no lo sé. No lo sé. Salvo que sea algo en lo cual no se puede ver en el cuerpo. Pero la realidad es que no lo sé por qué quedó desafectado Ángel Correa, que yo creo que hoy por hoy sí está en duda para estar en Qatar. Tengo entendido, y por escucharlos a ustedes a diario, que Scaloni va a tener que sacar a 7, evidentemente, de todos los que... O sea, se va a quedar con 22. ¿Y cuántos hay de los que... No, hay que ver si la lista es de 23 o de 26. Ah, todavía eso no está decidido. Yo creo que va a ser de 26, creo. Sí, va a terminar siendo de 26. Uno por línea, dejando de lado a los arqueros. Vamos a dos hipótesis. Si es de 23... Si es de 23, porque recién mientras estaba esperando salir al aire, hablé con alguien del cuerpo técnico. Si es de 23, son 8 defensores, son 6 mediocampistas o volantes y son 6 delanteros. ¿Y Di María ha contado como mediocampista? Y Di María, si querés, lo podés contar como mediocampista. Depende... Y ahí te da chance de poner a Di Vale, a Ángel Correa, a Joaquín Correa... El tema es Nico González, ¿cómo lo contás? Mediocampista. ¿Como defensor no? ¿Que puede ser lateralmente por la izquierda? No, como defensor no. ¿Como delantero no? Pero si los defensores ya están. ¿Como delantero no? Puede ser, pero es como Di María, digamos. Es como el mismo rol como Di María. ¿Pero no le está sacando un lugar a otro? O sea, si depende de dónde... Claro, está sacando uno en la otra línea. Si lo sumás en la otra línea, lo estás sumando. Otro de los que tiene dudas, hoy por hoy, me decían recién, Foy tiene posibilidades. Entonces baja Montiel. Si entra Foy en lista de 23, el que baja es Montiel. ¿Por qué? Porque Foy te da la posibilidad de jugar como lateral en lugar de Montiel, que ya lo está haciendo en este momento, pero también es originalmente marcador central, es defensor central. Igual yo creo que hay que focalizar en que la lista va a ser de 26, que va a ser comunicado en los próximos días por la FIFA. O sea que si es de 26, ¿cuántos vuelven a casa? Si es de 26, son tres arqueros, siete defensores, siete mediocampistas o volantes y siete delanteros. ¿Si es de? Si es de 26. Ah, de 26. Igual arqueros son tres seguros, eso es lo que confirmó Scalioli. ¿El Dibu? Sí, el Dibu, Armani y Musso Rulli. Hoy por hoy me parece que Musso un poquito más, ¿eh? Están muy parejos, pero Musso un poquito más. Pará, hagamos un repaso. Ustedes piensen que algunos estamos medio aprendiendo con ustedes también de esta nueva conformación. Los tres arqueros hoy, todo el equipo está jugando afuera, que es lo que yo te preguntaba, Darío. Salvo Armani y Julián Álvarez. Que están jugando acá en el torneo local. Igual Julián en un mes se va a Inglaterra. Ah, claro. Ah, y hoy me confirmaron, te digo otro título, me confirmaron. No se va del City, ¿eh? Hay una noticia dando vuelta que lo quiere el Olympique de Marsella. Exacto. Me lo desmienten, así me lo titularon, fake news. Se queda en el City. Bueno, o sea que salvo dos, en el plantel el resto juegan en el exterior. Los arqueros, ¿dónde están jugando actualmente? ¿El Dibu dónde está jugando? En Inglaterra, en el Aston Villa. Está bien. Y después Armani. En River. En River. Y después... Musso en Italia. Sí. Y Rulli. En España. En España. En Villarreal. Exacto. O sea, que va a semifinales de la Champions. Y o sea, que el que más chances tiene es Musso. Hay un cuarto que es Marchesin, que está en Portugal, pero ya está casi descartado. Un quinto. Un quinto. Un quinto, digamos. Un quinto que está casi descartado. Bueno, cuando Argentina juegue con Estonia, ¿qué planteo va a hacer Scaloni? O sea, ¿qué es lo que tenemos que esperar? El mismo, en cuanto a planteo táctico, el mismo. El tema es saber si quiere jugar o no Lionel Messi. Si quiere jugar o no Lionel Messi, va a haber algunos puestos en los cuales va a haber canto. ¿Por qué no querría? Los laterales seguramente cangan. Acuña, como decías vos, va a jugar. Probablemente juegue Montiel. Justamente para esto. Es Montiel o Foy, para saber si tiene más minutos dentro de la cancha. Y de esa manera puede encontrar la posibilidad de meterse dentro de la lista. Los centrales probablemente cambien. El arquero obviamente cambia porque el Dibu Martínez está acá en la Argentina. Le van a hacer la rehabilitación en la rodilla izquierda. ¿Y por qué no querrías jugar, Dio? Yo creo que Messi quiere jugar, aunque sea un rato. Pero bueno, faltan todavía 48 horas para el partido. El partido se juega el domingo a las 3 de la tarde. Los centrales serían Pesela y Lisandro Martínez. Tal vez lo de Giotamendi. Tal vez lo de Giotamendi como para no cambiar toda la defensa. Exacto. Para no cambiar toda la defensa. Bueno, en la mitad de la cancha probablemente ahí tenés la posibilidad o que juegue McAllister o Ido Rodríguez. Ido Rodríguez otra vez, pero McAllister está peleando un lugar para entrar en la lista. Sería, sí, una prueba total en caso de poner a McAllister de 5. ¿Por qué? Porque McAllister ha jugado de 5 en el Brighton, en Inglaterra. Exacto. Gran parte de la temporada. Y durante toda esta concentración lo probó en la mitad de la cancha en el equipo suplente. Por eso digo, sería una alternativa. O sea, pensemos que no está Paredes entre los convocados y bueno, ya dejó la concentración porque no puede jugar por una operación. Es un partido, más allá de estos cambios que ustedes están diciendo, es un partido que se puede tener algún temor de algún... Mirá, me voy a... De algún lesionado estoy, nada, haciendo así. Siempre, siempre. O sea, digo, porque es un partido que parece menor, pero digo, son esos partidos, ¿cómo decís? Sí, pero los entrenamientos también y faltan 5 meses y medio para el Mundial. Hay que poner todo en cada partido, más allá de las pruebas que tiene pensado Scaloni. Si el rival no fuese Estonia, perdón, Cocodio, si el rival no fuese Estonia y fuese Alemania... Juegan todos. Juegan todos. Juegan hasta el Ligu. Juegan hasta el Ligu. Juegan todos. En este caso, bueno, cambian porque el Ligu tiene que venir a reivindicarse. Ah, sí, a operarse de la rodilla, ¿no? En realidad va a ser una rehabilitación, lo que se llama rehabilitación pasiva. Es una rehabilitación sin operación, ¿sí? Por ahora sin operación, sin intervención. Es una limpieza que se va a hacer en la rodilla para tratar de... Es una lesión muy, muy traicionera. Sobre el tendón rotuliano. Es difícil, hay que tener paciencia. Es una lesión traicionera que en algún momento te puede dejar mal otra vez. Pero bueno, están buenas manos. Están manos del doctor Batista, que es de lo mejor de la vida. Sí, dice que es una lesión que la viene sufriendo desde los 10. 27 años. O sea que se supone que no se va a operar antes del Mundial. ¿Es dolorosa? Sí, sí, la rodilla es dolorosa. Es más, en una de las atajadas que tuvo en el partido, vuela hacia el ángulo derecho, cae para quedarse con la pelota y se toca la rodilla, se agarra la rodilla. Ah, ya estaba. Porque estirándose ya le dolía. Mirá, o sea que en una situación en la cual después de Estonia para Argentina, ¿hay algún otro compromiso hasta antes del Mundial? Septiembre. Septiembre. Tener la posibilidad de jugar o con Brasil y se está intentando también... ¿A que la copa... El partido eliminatorio. El partido eliminatorio suspendido. Y se está intentando cerrar otro amistoso. Todavía no se sabe. Probablemente se quiere con algún equipo o Estados Unidos en algún otro equipo de la zona. Sí, y después a pensar en el Mundial. Sí, después sí. Seguramente va a haber algún partido previo al Mundial, pero todavía no está confirmado. Acá, lamentablemente para el público argentino, no va a existir el clásico partido despedida. Ese que te jugabas con Haití, que jugabas con un rival absolutamente menor. No porque no hay tiempo. No porque escaló ni en la planificación. Y por culpa de la FIFA, ¿qué hizo la FIFA? La FIFA, al planificar el partido con Brasil en el mes de septiembre, ¿qué es lo que no quiere Scaloni? Mucho viaje, mucho desgaste, mucho kilómetro de los jugadores. Por eso la concentración esta que se está llevando adelante ahora en Bilbao es la concentración casi premundialista. Bueno, mañana no, el lunes volvemos a hablar del tema del Mundial. Quédense un ratito más que vamos a hablar de otro deporte.